Oh, ni güe güe, oh, ni güe güe A paquí o loco suyo ozay Ya curo pa'o O manera, nera, en el guillana Ozay ni güe güe Oh, con un cuejo A paquí o loco suyo ozay Ya curo pa'o O manera, nera, en el guillana En el guillana En el guillana O pa'pe Ya curo pa'o Ya curo pa'o Ya curo pa'o Ya curo pa'o Ozay ni güe güe Oh, con un cuejo O manera, nera, en el guillana Ya curo pa'o 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 Ya curo pa'o